Para mis queridos morrondones Terminé, que todo derrubaste con los pies No te guardo rencor aunque yo a ti te olvide Después que en carne propia yo sufrí Que quise arrodillarme junto a ti Que tú quieras volver, ya no puedes pedirme Me voy, y así como te quise te olvido Porque nací de un padre guajiro Yo también se olvida Juré que ese tiempo que pase contigo En mi alma lo llevo prendido Que hasta me hizo llorar Te entregué todo, todo y no me diste nada Cuanto quisiera que te vayas de mi vida Si yo te encuentro te saludo de palabra Te perdone, ya no puedo, me lastimas Yo no pensé que tú fueras mi sufrimiento No te importo mis sentimientos Ni tampoco mi vida al fin Te entregué todo, todo y no me diste nada Cuanto quisiera que te vayas de mi vida Para mis queridos amiguitos A vida ha visto Mariana de Ramba Y es mi carnal Mariana de Ramba Música Oye Juan Carlos Mi querido voz Yo sé que con el tiempo tú dirás Que fue un error el tuyo de verdad Y hoy tenga que decirte que ya no te quiero Perdóname si algún día te fallé Quiero volver contigo no podré Quien tenga la razón, solo si Dios lo sabe Adiós, que hoy la foto que tienes guardada Con el pañuelo no te irás nada Porque me hace sufrir ¿A quién más le puedo decir que te amaba? Si por ti mi vieja preguntaba, nada pude decir Te entregué todo, todo y no me diste nada Cuanto quisiera que te vayas de mi vida Si yo te encuentro, te saludo, es palabra Que te perdone, ya no puedo, me lastima Yo no pensé que estos fueran mis sufrimientos No te importan mis sentimientos Ni tampoco mi vida al fin Te entregué todo, todo y no me diste nada Cuanto quisiera que te vayas de mi vida Cuanto quisiera que te vayas de mi vida Si yo te encuentro, te saludo, es palabra Que te perdone, ya no puedo, me lastima Te entregué todo, todo y no me diste nada Te entregué todo, todo y no me diste nada Gracias.